Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me han pedido. Tenemos la siguiente ecuación que es 2x al cuadrado más x partido de 4 igual a x al cuadrado más 4x partido de 5 más un quinto. Bien, para resolver esto pues vamos a hacer primero el mínimo común múltiplo que tenemos es 4 y 5, por tanto es 20 y aplicamos el mínimo común múltiplo. Será 20, aquí es como si fuese un 1, aquí es como si fuese un 1 sería 20 entre 1, 20, 20 por 2x al cuadrado es 40. x al cuadrado más 20 entre 4 es 5, 5 por x es 5x igual a 20 entre 1 es 20, por x al cuadrado es 20x al cuadrado más 20 entre 5 es 4, 4 por 4x es 16x más 20 entre 5 que es 4, 4 por 1 que es 4 y todo con el mínimo común múltiplo que es 20. Podemos tachar y podemos tachar. Por lo tanto se me queda 40x al cuadrado. Voy a pasar todos estos términos a la izquierda. Será 40x al cuadrado más 5x, bien, y paso estos términos a la izquierda será menos 20x al cuadrado menos 16x menos 4 y se me queda solo el 0. 40x al cuadrado menos 20x al cuadrado tengo 20x al cuadrado. 5x menos 16x es menos 11x y por otro lado menos 4, que se me queda aquí. Y esto igual a 0. Bien, esto es una ecuación de segundo grado, vamos a resolverla. Será x igual a menos b, menos b es menos 11, es decir, menos b que es menos 11 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado será menos 11 al cuadrado es 121 menos 4 por a y por c, que es menos 4, partido de 2 por a. Muy bien, menos por menos es más, es decir, 11 más menos la raíz cuadrada de 121 y menos por menos, que es más, 4 por 20, 80, 80 y por 4, 320, partido de 2 por 20, que es 40. Por lo tanto tendremos 11 más menos la raíz cuadrada de 320 más 121 320 más 121 es 441, partido de 40, la raíz cuadrada de 441 es 21. Voy a seguir haciéndolo aquí, se me queda 11 más menos la raíz cuadrada de 441, que es 21, partido de 40. Por un lado tendré 11 más 21, partido de 40, que es lo mismo que 11 más 21 es 32, partido de 40 y por otro lado, bueno, esto se puede simplificar un poco más, entre 8 es 4 quintos y por otro lado tendré 11 menos 21, partido de 40, que es 11 menos 21 menos 10, partido de 40 es decir, menos un cuarto, lo voy a simplificar aquí y ya estaría terminado el problema luego las soluciones serían 4 quintos y menos un cuarto y ya estaría terminado si quieren más ejercicios resueltos y ordenados por curso y por tema se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl